Con dos años, dos flores, cumples Ahora, dos alondras llenando toda tu aurora Niño radiante va mi sangre contigo siempre adelante Sangre mía delante no retroceda La luz ruede en el mundo mientras tú ruedas Todo te mueve, universo de un cuerpo dorado y leve ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!